Este día reportaron la muerte de cuatro comensales que se encontraban en una marisquería en el municipio de Sutiate, Chiapas. De acuerdo con los primeros reportes, el sangriento hecho ocurrió poco después de las seis de la tarde cuando dos sicarios a bordo de una motocicleta llegaron al comercio. Uno de los hombres se bajó del vehículo con una ametralladora y disparó contra los comensales. Tres murieron en el lugar y uno fue llevado al hospital, pero tiempo después se informó que también feneció. Tras cumplir su cometido, los sicarios huyeron hacia el río Sutiate, en el paso conocido como El Palenque, en donde dejaron abandonada la motocicleta sin placas y regresaron a bordo de balsas hacia el lado guatemalteco. El poblado de Tecúnumán. De forma extraoficial se cree que se trató de un ajuste de cuentas, sin embargo, Aún no se tiene la identidad y origen de los oxisos. Gente que presenció el homicidio declaró que los ejecutados son guatemaltecos, pero la policía aún no confirma nada. De acuerdo con letra roja, en la zona se desató una Ola de violencia por la presencia de las pandillas Mara Salvatrucha Barrio 13 y Barrio 18, que se disputan el Control de la plaza. La inseguridad que se vive en el lugar es tal que desde la semana pasada se Implementó un operativo de seguridad para evitar la delincuencia centroamericana. En redes circula el video de los cuerpos cruelmente acribillados. Y ensangrentados para ver las imágenes da click aquí. Fuentes, proceso y letra roja. Fotos, proceso y portavoz. Siapas anímate. A comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!